hello hello my friends en esta ocasión vamos a hablar sobre las novedades que nos trae cerato dj pro en su versión 2.4 esta versión fue lanzada el 5 de octubre del 2020 entonces como lo ha comentado en vídeos anteriores estaba desconectado un poquito de cerato pero al ver estas noticias pues he decidido nuevamente instalar cerato para compartir con ustedes estas nuevas novedades tenemos que ir a la página de cerato y en la sección de download pues ingresan su usuario su contraseña y aquí ya nos aparece la descarga listo para optimizar este vídeo pues ya está aquí la descarga vamos a abrir el archivo y vamos a ejecutarlo si quieren lo pueden descomprimir sacarlo o ejecutarlo desde aquí no sale pues la licencia vamos a instalar nos pide el permiso y empezamos la instalación este proceso pues va a demorar un momento mientras tanto pues vamos a hablar sobre las nuevas características que trae este brillante software entre ellas encontramos que ya podemos transmitir a line streaming también a vport line stream podemos hacer line stream mediante un cable virtual que él instala entonces esa creo que es la que más me llamó la atención también podemos usar nuestra los parlantes de nuestro computador nuestra laptop como salida máster para que solamente utilicemos el computador y la controladora si es necesario entonces ya no utilizar el máster de la controladora sino el máster o la salida de los parlantes del computador o portátil también pues han mejorado un poquito la parte del mapping de entonces también vamos a hablar de esto en el futuro y pues creo que también nuevas compatibilidades con nuevas controladoras que tenemos acá la pioner de jm v10 la rene 12b mic 2 también rene 72 mk2 entonces y pues otras correcciones vamos a seguir por aquí en la instalación vamos a decirle que sí vamos a decirle típica instalarse directo bueno instalar bueno entonces mientras sigue instalando les sigo comentando algo de lo que me llamó la atención y vamos a hablar en este vídeo sobre el live stream que pues muchos djs no hay que o sobra decir lo que por este motivo la pandemia pues están tirando mucho a hacer sus transmisiones sus eventos por internet y en unas dificultades que tenía cerato es que no contaba con esta herramienta pues ya la desarrolló la implementó vamos a darle finalizar acá no gracias y lo hace mediante un cable ya en muchos vídeos en muchas partes o muchos djs ya también habían comprado un cable virtual para hacer este tipo de conexiones para poder capturar el audio de sus diferentes software de djs y poder meterlo en sus software de transmisión como por ejemplo por ejemplo el obs listo pero esta vez pues ya creo que lo hace directamente vamos a ver creo que ya instaló instalación está full resetear vamos a decirle que no vamos a decirle que solamente cierre vamos a ver si es necesario resetear el computador si es así entonces pauso el vídeo y ya luego lo continuamos vamos a cada serato y pro como ustedes pueden ver he decidido hacer este vídeo para que ustedes vean todo el proceso bueno aquí nuevamente nos habla sobre la nueva versión las características de las cuales ya comentamos en la página vamos a cerrar me sale esta forma porque no tengo la controladora conectada pero como ustedes pueden ver aquí ya aparecen las diferentes tiendas de las que hablamos tindal ya la tenía son pues también ya la tenía pero ahora pues se agrega visor y vitor entonces ya aparecen aquí estas nuevas tiendas online vámonos a configuración en configuración creo que debemos ir a audio y en audio nos aparece audio output que esta opción pues no no existía damos clic aquí y se nos va a abrir esta página en esta página en esta página pues vamos a cerrar acá nos van a dar algunas indicaciones algunas instrucciones de cómo conectar a nuestros diferentes programas de streaming y otras cositas más para los que deseen conocer y profundizar un poco más y también nos hablan sobre la instalación de este cable para mac aquí aparece pues el link para los que tengan mac poder descargar y para los que tengan windows que este en mi caso pues aquí podemos ir al link para instalar y pues nos traen otras instrucciones como vimos acá vamos entonces a descargar para windows vamos a descargar ya se empezó a hacer la descarga es algo supremamente pequeño hubiera sido bueno que serato lo incluyera en el mismo instalador no o sea ya fuera interno es algo externo que captura pero pues lo bueno es que ya es ciento por ciento compatible entonces no va a generar inestabilidad y pues va a ser de fácil uso y bueno entramos acá le damos setup 64 pues yo tengo el de 64 bits el sistema si tienen de 32 bits pues entonces utilizan el setup normal listo hay que verificar qué tipo de sistema tiene ustedes aquí pues nos dice que si deseamos instalar en el computador que hicimos continuar le decimos que sí la licencia el acuerdo de licencia lo leen si están de acuerdo pues le dan acepta si no pues entonces declinan la instalación y pues no lo instalan en este caso pues vamos a aceptarlo aquí aviso importante que nos habla sobre si queremos aquí tener una instalación avanzada si somos expertos en instalación queremos configurar algunas cositas más pues le damos acá en yo quiero tener una instalación avanzada la carpeta donde se instala y como aparecer en el menú entonces pues lo voy a dejar lo básico y le vamos a dar instalar entonces ahí él empieza a copiar las filas y empieza a hacer el proceso de instalación vamos a ver qué más sigue ok audio cable instalación open propiedades windows decimos que yes y aquí ya nos abrió las propiedades del sistema operativo entonces aquí ya tiene que aparecer el audio cable que es este virtual cable aquí ya nos lo puso pues predeterminado si lo queremos cambiar en este caso pues yo estoy utilizando mi monitor entonces vamos a colocar predeterminar como este pero si lo quieren utilizar como predeterminado pues le dicen aquí virtual audio cable listo aceptar aceptar instalación completa listo ese fue todo el proceso de instalación como ustedes pueden ver entonces como le dije anteriormente si lo quieren dejar predeterminado lo pueden dejar si no pues cuando lo usen pues solamente lo van a llamar y ya vamos a minimizar acá y aquí entonces ya le decimos que utilizar el audio cable listo esto es todo lo que tenemos que hacer para para que ya nos funcione el stream y ya aquí simplemente es empezar a mezclar y por lo menos los que utilicen OBS o los que utilicen otro sistema de transmisión vamos a utilizar yo de vez en cuando uso OBS para mis mis live en YouTube entonces aquí simplemente me dice que actualizar bueno vamos a actualizar se está actualizando OBS listo complete update y ya lo tenemos acá entonces aquí agregamos pues las escenas yo creo que muchos de ustedes ya conocen esto simplemente nos vamos acá capturar entrada de audio y para capturar lo que nos esté botando cerato por el master por el audio cable entonces pues le decimos añadir una nueva entonces vamos a colocarle audio cable si o no sé puede ser también cerato o el programa que ustedes utilicen le damos aceptar y aquí por default entonces aquí ya no aparece virtual audio cable line one listo eso es todo le damos aceptar y ya tenemos el audio ya ustedes si quieren capturar pantalla pues tendrán que hacer la captura de pantalla o de video bueno ya lo que ustedes deseen y luego aquí ya pues le dan transmitir en sus diferentes redes sociales o en sus páginas que tengan para hacer sus transmisiones y de esta forma pues vamos a tener un audio limpio al 100% lo que usted tiene en su computador entonces si usted tiene música de alta calidad 320 con buen formato pues aquí no va a haber pérdida porque todo el proceso va a ser interno entonces no es como de pronto sacar el audio de la controladora pasarlo a una mezcladora y después conectarlo a otro computador para que se haga la transmisión aquí todo se está haciendo internamente desde el mismo computador usted puede ejecutar serato y puede transmitir en vivo esas son las ventajas que tiene este audio cable y que no va a haber pérdida del audio más adelante pues hablaremos de los otros beneficios los otros avances que ha incorporado serato para esta nueva versión la 2.4 que salió del 5 de octubre no olviden si no han descargado esta actualización pues los invito a que la descarguen la prueben y comenten sobre qué les parece esa nueva actualización de serato dj pro la 2.4.0 bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye gracias